Buenos días, alegría, allá vamos al trabajo. Buenos días, alegría, buenos días, alegría. La luna, la luna, la luna, la luna. Llegamos y están limpiando. Buenos días. Hemos llegado. Hemos llegado. Ahí estamos. Los primeros, como siempre. Tiquitiquiti. Tiquitiquiti. Ah, esta puerta pesa más que un matrimonio mal llevado. Santo, 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 santo. hemos llegado llegado aquí estamos buenos días aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos vamos saliendo mi querido público hoy fue un día mágico con mis competidores ahí vamos salimos de noche gracias allá vamos de nuevo allá vamos allá vamos de nuevo allá vamos es de noche chinchin chinchin estamos cansados ahí vamos ahí está la luna one more time fue eclipse de eclipse hace unos días aquí estamos miren no hay nadie aquí es cuando recuerdo mi papá y mi mamá que me decían estudia mi hija estudie mi hijita estudie pero pues no si yo soy artista mamá buenos días a todos bonito jueves chupi 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 chan tú tú bueno aquí vamos familia calidad de bulto que está haciendo limpieza imagínense a estas horas a qué horas llego yo buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días alegría buenos días señor sol señor sol bueno aquí seguimos mi familia estamos grabando el besito la cama y gente de zona aquí está ahora el pelo rosa vieron digan algo pero quieren ser felices no lean las redes sociales por eso yo soy muy feliz bueno ya nos estamos yendo esto fue maratónico hoy aquí es cuando uno quiere estudiar aquí es cuando uno dice O sea, me recuerdo a mi mamá que me decía, estudia, mi hijita, estudia. Maratónico. Cansadísimo. Allá vamos, allá vamos. One more time, one more time. Estamos desbaratados, pero ni modo. Allá vamos. I don't know where I'm going, but I'm before. Hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado. Hoy es el último día de la friega, porque la friega continúa, pero no como esta semana, ¿verdad? De cinco de la mañana, que nos levantamos, hasta las nueve de la noche, con una hora de alimento. Ay, amigos. Pero ella quería hacer surrealita en Chile, ¿verdad? Ay, familia. Y aparte aquí, ya es invierno, mira. Vengo en onda nieve, casi, casi. Ya después van a ver nieve aquí. Se los voy a enseñar, porque vivo junto a la cordillera. De los Andes, ¿sí? Sí, de los Andes, exactamente. Miren, sola. Sola con mi soledad. Sola con mi sentimiento. Hoy vengo muy abrigada, porque, miren, hace mucho frío. En botita de nieve. Adiós. Chao. Ay, qué bueno que existen esos filtros, familia, porque estas horas no tiene cara como de chancla. Chancla tirada, chancla vieja. De veras, o sea, no. Uigan, les tengo una sorpresita. Siguimos con lo de euforia. Mmm, je, je, je. A ver, ¿ese? Este está bueno. Este está bueno. O sea, es así como entre la calle con elegancia. No, es como Buena Stefani. Es el inicio de la Udab. Buena Stefani, pero ya bañada. Jajajaja. Ay, 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 ay. Ahora sí, familia, somos felices. Ya nos cambiaron de ropa. Estamos con olor a rodillas, entre culo y pato. Jajajaja. Jajajaja. Olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas. Y dime cómo hacer pa' mudarme a tus labios. Que esa noche no es la última vez. Quédate después que vemos cómo cambiamos